mira natura mira primer premio nacional de embellecimiento donde estamos a ver si te acuerdas frigiliana muy bien estamos en frigiliana y bueno como estamos haciendo habitualmente que es los 10 de fiesta nos vamos a ver o a conocer algún pueblecito de por aquí cerca de málaga hoy nos ha tocado frigiliana así que lo vamos a enseñar cuidado hija bien cogidita no te vayas a caer en el restaurante que ha dicho cuántos minutos en coche o andando creo que ha dicho que tenemos que tardar creo que ha dicho que tenemos que tardar como pues está arriba mira mira que cuesta y como tiene puesta la esta señora en su casita la escoba como mola es barba no había una película de esto eso es big creo que era esto es muy mítico echamos un euro o te da cague barba al barba le da miedo os presentamos a carmen y dolores carmen tiene ordenador ya tiene un portátil joder capaña y que bien peiné están vamos que vamos cuesta arriba yo le he dejado el carro al barba por qué pesa entre la niña y todo lo que llevamos mira usamos el carro de perchero ojo a las escaleras que hay y se le encarga de sujetar la cámara no close my eyes and I can feel you here ¡Suscríbete al canal! 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 Toma el de guisantito A ver ¡Uno, no! Ahora se ha cogido los dos Se lo saca Pues antes te molaba el de guisante Me gustó el mar de maíz ¿En qué quedamos? ¿Para adentro o para afuera? ¡Yeah, yeah, yeah! Los dos Me lo logra engañarle Bueno, nada En realidad no le engañamos Que es que le mola igualmente Solo que le gusta más el de maíz No le mola más Y nada, hemos acabado ya el día Que ya se está haciendo de noche, hace fresquito Así que nos vamos para casa Vamos a poner el árbol de Navia ¡Vamos! Vamos a poner el árbol de Navia ¡Gracias!